El territorio cultural representa la capacidad o la facultad que tienen sus habitantes por ser felices y generar actividades que contribuyan al bienestar general. Donostia, San Sebastián, es una ciudad que habla, vive y escribe en dos idiomas. Sobre la literatura escrita en euskera yo creo que hay que señalar a Ramón Seizar Vitoria. Ramón Seizar Vitoria es un escritor que ha reflejado bien la ciudad de San Sebastián ya desde la novela Cien Metros, en el que describe la huida de un militante de ETA en la Plaza de la Constitución, su persecución, su muerte a tiros y en otras novelas. Todo eso es lo que se vive en una ciudad pero que a veces pasa inadvertido y Ramón en sus novelas lo ha salido reflejar muy bien. Un retrato, yo creo, un retrato bastante fiel y realista de todo lo que ha ido sucediendo en esta ciudad y sobre todo a través de las pasiones, de los sentimientos, de los afectos. Él, como nadie, ha descrito todo ese mundo interior, ese mundo que sale de dentro y que luego al irse afuera choca con otros mundos. Es decir, una pasión como la del amor, que choca con otras pasiones amorosas, el desengaño. Nada mejor que acercarse a los escritores que la habitan, como Ramón Saizar Vitoria, Juan Mari Irigoyen, Coldo Izaguirre, María Sunlanda, Arcaiz Cano. Y siempre con el recuerdo de Coldo Michelena, que aunque natural de rentería, dejó en la ciudad honda huella de su trabajo en pro de la euskera. Si no hubiera existido Coldo Michelena, difícilmente hubiéramos podido conseguir la literatura que tenemos hoy en día en euskera, los libros de texto que usamos en las escuelas, los medios de comunicación que usan como lengua codificada en euskera, toda la administración pública. Es decir, que yo creo que es una persona fundamental para entender el presente y el futuro de este pueblo. Antonio Tobar, que no era de la misma ideología que Michelena, precisamente, sin embargo fue capaz de ver en Michelena una persona de gran valía, de gran potencialidad, y así se creó la cátedra Manuela Ramendi en la Universidad de Salamanca y Michelena primero empezó a colaborar yendo esporádicamente a Salamanca durante unos años antes de la creación de la Universidad del País Vasco en Vitoria, por la que luchó muchísimo, y con una estancia también de un curso en la Sorbona en París. Entonces, sí, se puede decir que Michelena está unido también cuando consiguió impartir docencia en la Universidad de Salamanca a la creación y desarrollo de la primera cátedra sobre la lengua y la literatura vasca. ¿Cómo articulamos la transferencia, la transmisión del conocimiento de unas generaciones a otras? Yo misma no me acuerdo de la edad que tengo, 100 años atrás, quién pudo ser. Entonces, hay que hacer un esfuerzo suplementario. Entonces, el poner nombre a instituciones o a locales tan interesantes como este mismo donde estamos puede ser una manera de, por lo menos, preguntarse, bueno, ¿y ese condo Michelena qué hay detrás de eso? Y hay otros escritores que hablan de la ciudad en castellano. Jorge González Aranguren, Carmelo Iribarren, Fernando Aramburu, Luisa Echenique, Julia Ochoa... La lengua no tiene que separar, la lengua tiene que complementar y enriquecer. Pienso que los universos del ser humano en este pequeño planeta Tierra son extremadamente parecidos, por no decir iguales, lo que verdaderamente importa, la vivencia de la muerte, del amor, de la vida, del sobrevivir, del respeto al otro. Esos son universos comunes a todo el planeta. Somos iguales solamente que la lengua, de alguna manera, te expresas en unos universos, pero no tan diferentes. Nos falta, tal vez, ese conocimiento mutuo de la propia obra. Entre el Euskaldún y el castellano tendrían que ser más fluidos esos vasos comunicantes.